Ante denuncias que involucran al Instituto Superior Pedagógico Público de Horás por la presencia de títulos falsos y que el mismo ha permitido la contratación de docentes en la UGEL Bolognesi, el director de esta institución, formadora de maestros, se informó que se ha iniciado un proceso de investigación al respecto. Oficialmente y formalmente no tenemos la información respecto a los títulos que han falsificado. Me he enterado simplemente por la red social, en este caso por el Facebook, en el sentido que hay un título en el que tiene como denominación Historia, Geografía y Economía, lo cual no hemos ofertado nunca en nuestra institución. En todo caso pediría al público o a todas las personas que se sienten involucradas en ese sentido para dar respuesta, porque tenemos una oficina de secretaría académica donde se registran los títulos que nosotros otorgamos a nivel institucional. Wilfredo Paucar aclaró que el ISP de Horás no ha otorgado título bajo la nomenclatura de Historia, Geografía y Economía, tal como se hizo referencia en la denuncia. Bueno, nos hemos enterado el día de hoy, personalmente vamos a tomar las medidas correctivas, si algún personal está involucrado se tomará las acciones correctivas, caso contrario se denunciará a la fiscalía para que asuma la función que le compete en cuanto a investigación. Ahora, ¿hay nombres de maestros inclusive con títulos de nominaciones de primaria y otros? ¿Va a ser materia de una revisión, profesor? Como le digo, son casos particulares que hay que señalar, no puedo en estos momentos indicar quiénes son las personas que están embaucadas en esa calificación de títulos. Paucar anunció que este tema debe esclarecerse para limpiar la imagen de su institución superior, que en la actualidad se encuentra involucrada en este hecho. Permítame decir que el día de ayer yo también recién me he informado por los medios de comunicación, en este caso Johnny Méndez publicó el día de ayer, pero no tenemos todavía exactamente los nombres, simplemente observé que había uno de ellos, por ejemplo, Historia, Geografía y Economía, la cual no hemos soportado. Pero de todas maneras para limpiar la obra de este importante instituto, ¿se va a también investigar de parte de usted mismo? Sí, se va a tomar cartas de caso para determinar quiénes son culpables o cómo se está publicando este tipo de títulos.